Buenas noches, jóvenes de Fundamentos de Administración, día viernes, estamos a la sexta sesión. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Karim. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches los de aquí presentes. Estamos con tres alumnos que están en la casa y otros alumnos que están aquí en el salón de clase. Ahí sí aplicamos la combinación. Listo. Bueno. Bueno, entonces para hoy teníamos preparado de la página, o ustedes prepararon de la página 65 al 80. El estilo, a las nuevas, el estilo es un panel y todos aportan, de página a tal página y hablamos entre todos y hacen diapositivas y expone, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues empecemos con las niñas que están ahí, con Karen o Steven o Sebastián, que la niña, la niña no más. La niña. Entonces, pues me imagino que son diapositivas de lo que vamos a hacer ahora. Entonces empecemos con Karen, a ver. Comparta la página. Comparta pues el... Profe, yo lo hice, fue escrito en el cuaderno. Profe, ¿no me escucha? Ya estoy con el mío. Profe. Dale. A ver. Administración científica de Taylor. En conclusión, podemos afirmar que la administración científica de lo que establece es que se debe aplicar el método científico para resolver los problemas administrativos. Para Taylor, lo más importante era aumentar la productividad del trabajo. Esto se lograba con la división y la especialización de las tareas. Críticas a la teoría de la administración científica de Taylor. La mentalidad y los prejuicios tanto de los dirigentes como de los empleados. Falta de conocimiento sólido sobre los asuntos administrativos. La precaria experiencia industrial y empresarial. Taylor enunció cuatro principios de la administración científica. Estudio científico del trabajo. Debe ser realizado o por un equipo de especialistas. Por un equipo de especialistas. Ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Se definirán como los procesos operativos más económicos y se establecerá la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones óptimas. Si el obrero obtiene esa cantidad, deberá percibir un salario muy alto. Selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección sistemática según las aptitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. Unión de estudio científico y de trabajo y de la selección científica del trabajador. Se trata de que los obreros apliquen la ciencia y es allí donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros. Porque los primeros no quieren cambiar sus métodos. Cooperación entre los dirigentes y los obreros. El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros. ¿Qué pasó, profe? ¿Usted está compartiendo algo o qué? No, profe, yo lo estoy exponiendo así porque yo lo hice escrito. Esta vez no lo hice. Siga, no, siga, porque usted me metió por el payor, pero bueno, dale porque... Cooperación entre los dirigentes y los obreros. El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros. Al decir ciencia, Taylor se refiere a la observación y la medición de sistemáticas. Diferentes y para que esté hecho su trabajo, este debe estar dividido entre varios especialistas, lo que significa abandonar el principio de la unidad de mambo. Bueno, ahí, ¿le sigo leyendo, profe? Sí, hágale. Organización racional del trabajo, análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Estudio de la fatiga humana, división del trabajo y especialización del obrero, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales y premios por producción, concepto de homoeconomicus, que es modelo de comportamiento del ser humano utilizado en economía. Karen, le pregunto, le pregunto, ¿usted por qué está hablándome de los, de Taylor, Fayol, si ya eso pasamos? ¿Era la página 65? Sí, profe, la página 65 hasta la 80. Entonces, ¿dónde tomó usted aquí? Bueno, ¿de dónde tomó Fayol otra vez? Porque yo le hice como un resumen a lo que, pues, como una... Aquí dice tendencias administrativas, y entonces, supuestamente hoy vamos a hablar de los sourcing. Sí, el sourcing, ¿le habla el sourcing? El best marketing, marketing, categoría del best marketing, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Usted por qué no está hablando de Fayol y Taylor otra vez? Porque ahí también hay una actividad, profe, eso. Ah, usted está desarrollando la actividad que había. Pero entonces, ¿le hablo sobre el sourcing? Claro, eso es lo que yo quiero que hable. Bueno, ok, 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 perdón. Bueno, el sourcing es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes compañías que estaban contratando procesos que no son propios del negocio, pero necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como la vigilancia, aseo, proceso de contabilidad, de mantenimiento tecnológicos, entre otros. O-sourcing es un término en inglés que se utiliza para representar... Tengo que estar con mitad. Espérate, Diego. Espérate, aquí hay una discusión. ¿Están diciendo que la página es mala? No. Eso hay que cambiar de proveedor. En mi casa nunca me cae. Nunca. A mí tampoco, pero es que en la clase que yo lo recibo se le cae a la mayoría. Es el internet. Es el internet para que están en todos lados de internet por ahí. También de operador. En mi casa nunca, nunca, a mí se me va. Pues a mí nunca, pero va a pasar porque siempre pasa, ¿no? Por computador, a mí tampoco cambia computador, ¿no? Porque tenía yo, ¡uh! Sufría. Mami, dale los sourcing, pues ahora sí. Profe, las empresas subcontratistas o de Oursing brindan servicios a empresas para contratar personal que trabaje dentro o fuera de la empresa. Que lo contrate, consiste en que las tareas complejas se subcontratan a una empresa externa. Por ejemplo, el desarrollo para tu página web de textos optimizados para los motores de búsqueda. La empresa en cuestión suele contar con expertos que se disponen de un alto grado de especialización. Razones de utilizar Oursing. Es más económico. Reducción y control de gasto de operación. Concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no relacionadas con la razón de ser de la compañía. Acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de los activos del cliente al proveedor. Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. Disposición de personal altamente capacitado. Mayor eficiencia. Y todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente a sus asuntos empresariales. Tener acceso a capacidades y materiales de clase mundial. Ahora ahí sigue las ventajas. Pero usted me está leyendo el módulo y que me profundizó. Profe, ahí expliqué varias cosas de lo que estaba diciendo. Sí, del módulo. De lo que hice, de lo que yo hice. No el módulo porque yo lo copié en el cuaderno, profe. Yo lo busqué. Bueno, entonces con sus palabras. Con sus palabras. Como estamos viendo, de tendencias administrativas, ¿usted considera que el usuario sí es bueno o es malo? Analizando las ventajas y las desventajas. Para todos también la pregunta. Pues, la verdad, profe. En un 50 bueno y en el otro 50 malo. Ah, a usted le gusta 50 y 50. ¿De rey de cerdo o qué? ¿Usted qué dice, Daniel? Aquí tenemos una persona, un alumno que maneja el usuario, entonces déjalo de último. Escuchemos a los que no sabemos de usuario, entonces a ver qué aportan y usted ya los pule. Entonces, mi amiga Karen dice que 50 y 50. Que hay ventajas y hay desventajas. Vamos a mirar eso si es cierto. ¿Usted qué opina? De lo que leyó el usor sí. Pues, profe, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de usor sí, que es al estratégico y es al táctico. Ambos tienen un enfoque diferente. El táctico es el tipo de subcontratación que se considera como una externalización de una función no tan primordial para la empresa. Y generalmente la razón principal para implementarlo es debido a la necesidad de reducir el costo. Eso puede ser como cuando usted, pues, emplea otro tipo de maquinaria o al táctico de la empresa. Bueno, de recursos. Y el estratégico se pretende crear una función no tan primordial para la empresa, a la cual se le den una función. Profe, disculpe. Espérate. Siga, siga. No, a ella, a Karen. Ah, profe, que ella está hablando del autor sintáctico, ¿no? Que eso es como de la formación, pues, de lo que yo entendí, como la formación personal del desarrollo de la información, ¿no? Bueno, tranquila, Karen. Háblenme, Steven. Háblenme, Sebastián. Háblenme, señorita. Dailan y Dan. Ah, pero tenemos dos compañeras, ¿no? Ahorita, Karen, Steven. Hola. Sebastián, faltó uno, dos, tres, faltaban por llegar. Ni aquí ni allá. ¿Ah? Eva. Ah, sí. Bueno, entonces, voy a presentar aquí dos más compañeras. ¿Cuál es su? Presenten a los compañeros. Mi nombre es Daisy. Pero no vemos, profe. Para aprender de cada uno de ustedes también, para que ustedes también aprendan de... Párense, doña. Pero ella es Daisy. Ah, mucho gusto, Karen. Chismosita. ¿Ves? Usted equivocó, profesión. El reportero y yo. Entra también con usted y María José. Sí. Ya. Me cortas palabras. Listo, Karen. Bueno, ahora sí sigamos. Entonces, eh... Sebastián, Steven, ¿qué opina? ¿Qué opina desde lo que está diciendo, Karen, de que 50 y 50? Buenas noches, profe. Pues, en parte, sí. Porque es que también... O sea, una de las ventajas es que el auto-talking ahorra tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero también tiene ciertas desventajas, profe. Ya le digo cuáles porque yo acá tengo también mi trabajo. Un segundito, por favor. No, pero la pregunta. Usted, ¿qué dice? ¿Tiene ventajas o ventajas? ¿Qué dice Daila? Creo que tiene ventajas. Porque, obviamente... Espérate. O sea, son cosas que como que tienen que implementar para completar a la empresa para poder que tenga un buen funcionamiento, ¿no? Bueno, ese módulo, mire que trae el source, el best marketing. No lo trae, pero mire que el que vamos pasando no lo trae. Trae el otro. Pero, esta es la módula. Ahora sí, dale. ¿Dána va a decir algo? Ah, profe, yo... Bueno, yo te voy a hablar de esto que la empresa es importante porque yo con un ejemplo que la empresa Nail, quizá, es el medio. Y cuando ella le damos un ejemplo, el repuesto más un propio. Tráiganos el ejemplo. Dígalo. Naila, el volcante de zapatos deportivos es el ejemplo más conocido de autopsis exitoso en el mundo. Naila contrata con terceros del 100% de la producción de zapatos de la Naila Naila. Durante su época de mayor auge, la venta de pandemias mataron en todo el 10% anual y la empresa generó un retorno por 20% de periodo de 30%. Nail creó el máximo valor, concentrándose en la preproducción, es decir, investigación y desarrollo. Y también en la preproducción, o sea, mercadeo, distribución y venta. Cuenta con los mejores sistemas de mercadeo e información en su utilidad. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué dice, Steven? Profesor, pues, yo creo que es una ventaja. Creo que es más que un 50%. Porque es que, por lo menos, cuando una empresa contrata ventajas de outsourcing, pues ahorran lo que es en costos. También ahorran. Inversión en planta también. Exacto. Bueno, listo. ¿Qué dice Fajardo? Profesor, pues, yo creo que es una ventaja más allá del 50%. Yo le daría un 70%. Porque, pues, en sí, también el outsourcing ayuda a obtener una mayor competitividad y unos mejores resultados dentro de la empresa. Claro, profe. Disculpe. Además, discúlpeme ahí. Sí, o sea, sí tiene sus desventajas, pero, pues, ayuda mucho en cuanto a la empresa, ¿no? Como le decía, en costos, en inversiones. Ajá. Pues, sí, pues, también porque ayuda como a construir un valor compartido, ¿no? Dayana, estamos mirando si el outsourcing, ¿qué entiende usted por el outsourcing? Dice que hay ventajas y desventajas y la discusión arrancó porque Karen dice que 50 y 50. ¿Usted qué opina? Dayana. Bueno, Dayana como que se enmudeció. Bueno, entonces, vamos a escuchar aquí a Daniel, que Daniel sí ha vivido en carne propia, lo que es el outsourcing, porque, pues, la empresa que él tiene lo maneja. Entonces, él sí nos va a decir, ya con base a la experiencia, si es bueno o no es bueno, tomar como esa alternativa. Ah, no, mentira, siga, mejor que siga él, sí, profe. ¿Quién va a hablar ahí, Dayana? No, Karen, pero no. ¡Eh! Está enferma, pero habla hasta por los codos, ¿no? Y cuando no habla, ¿qué por qué no hablo? No, está muy bien, pues, ¿está enferma? Ja. Daniel, un poquito para que te escuche a no te da. Es que en el modelo de negocio que manejo, se manejan los outsourcing con las agencias de aduanas, ¿sí? Que es muy importante revisar antes de subcontractar una aduana las condiciones de ese subcontractor que hay dentro de los outsourcing, ¿sí? ¿Qué condiciones vamos a poner? Perdón, ¿vos usas un agente aduanero? Tercerizado, sí. Un agente aduanero, ajá. Y transportables terrestres y aseguradoras para poder movilizar la carga en el territorio nacional o en el exterior. También se manejan los outsourcing con las navieras para poder movilizar las cargas en agua, ¿sí? ¿Pero de qué es el negocio tuyo? Agente de carga interracional. ¿Y qué carga? ¿Qué carga? ¿Usted es agente aduanero? Te carga, pero yo te puedo recetar todo el paquete. Obvio, ya, en vez de tener un agente aduanero en tu empresa, que te va a vengar sueldo. Mucho más costoso generar un agente aduanero porque para constituir un agente aduanero, el patrimonio que me exigen son 5 mil millones de pesos. Mientras que yo subcontratarlo, me evito esa constitución. ¿Solamente le pagas el mandado? Sí, yo le, digamos que en el modelo de negocio que usamos, se subcontrata la agencia de aduanas y ellos nos facturan por pedido o embarque, ¿sí? Entonces, digamos, Juan Martín traba una carga, ah, la carga de Juan Martín se nacionalizó, ellos me facturan a mí, yo te facturo a vos. ¿Ustedes son los contadores de Comercio Internacional? Ah, claro, porque hay donde te vas a dar cuenta, hay varias entregas, ¿no? Sí, el negocio entra en la... ¿Pueso en bodega o puesto en el puerto? En el puerto, plete pagado hasta destino, hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, al menos, el término que es todo pago hasta destino. Sí. Entonces, digamos que aquí, ahí es donde yo empiezo a jugar con los usos, ¿sí? Yo puedo ser una agente de Kaka'in, pero yo tengo también agentes que me representan en Chile, en China, en Estados Unidos, ¿sí? Y a nivel global, entonces eso se va a crear una cadena de usuarios, eso es una red network que tenemos ahora, donde sigamos, Juan Martín es de Kaka'in, en China, pero yo no tengo quien me represento y yo me contacto con Juan Martín, y pues vamos a trabajar. Entonces, ahí se nos evita también el costo de tener una planta en X país, que me va a generar un costo de un arrendamiento, un salario, cuando ya la infraestructura está y lo contraté un usuario. ¿Le escucharon de allá? ¿Le escucharon de la casa? Sí, señor. Bueno, entonces, hasta ahí, lo que usted está diciendo, yo no he desventaja, o hay alguna desventaja. Niña, dice que no hay desventaja. O sea, lo que él está diciendo, el usuario se le aplica y funciona, porque es que, verdad, menor acaso. Si yo voy a tener todo eso en mi empresa, entonces, ¿qué va a pasar? De que eso me genera a mí unos gastos allí, mientras que el usuario se lo utiliza cuando sale el pedido. Por ejemplo, el ejemplo más clave es el transporte terrestre. Comprarte un atractor mula hoy en día, de 220 millones de un atractor mula, ¿sí? ¿Vos bajas que...? Claro. El chofer, la mula, los impuestos de la mula. Los impuestos de las películas, o sea, el desgaste. Todo eso influye, entonces, digamos que, por eso se usa, en este negocio se usa... El outsourcing, o sea, en este, démoslo así clarito, en este negocio no tiene desventaja del outsourcing, porque si... Entonces, ustedes, perdón, ustedes como administradores futuros, llámese contador o administrador de negocios internacionales, Ah, ya están viendo una herramienta de cómo usted abarata costos, porque eso es lo que está buscando. Y menos carga prestacional, y menos responsabilidades, y menos inversión también. Digamos que también se usa en el sentido de los comerciales, ¿sí? Nosotros tenemos un comercial que trabaja en el outsourcing con nosotros en Pereira, en todo lo que tiene en el capital. ¿Qué es el comercial? El vendedor. Ok, el vendedor. No es de la televisión, de la cuña, no. Es el que comercializa. Digamos que hoy en día ese modelo ha funcionado, debido a que no va a tener... Un vendedor que va a tener un salario que, por parte de un vendedor que está cobrando 4 millones de pesos. Más comisión. Más comisiones de pesos. Entonces, se va a atacar más o menos 7, 8 millones de pesos en solo salario. En cambio, si yo lo tengo un consorcio, entonces no lo tengo un salario básico. Yo le doy el 50% de las comisiones. Obviamente, el va a ganar. Pero me va a reducir... No, y porque el trabajo de... Sí, y me va a reducir a mí ese salario fijo. Claro. A ver, para que entiendan el tema de un contexto ahorita. Dígame. O sea, que ese consorcio sirve también para contratar personas, ¿no? Obvio. O sea, las grandes empresas, las grandes... De hecho, lo que hacen es que... Pongamos la sencilla, porque es la política compleja, por la venta de exportaciones y todo el cuento. Yo soy contador público. Yo puedo contratar un consorcio. Donde usted como empresa no contrata al contador de plantas, sino que viene y me manda a mí y me paga a mí como dos consorcios. Yo le doy contabilidad. Y yo tengo un bufete... Un bufete no. Un bufete de abogados. Yo tengo mi planta de contador... ...y prestación y todo el cuento. Utiliza el usuario, sino... Esa empresa, contadores asociados, vamos para allá. Señor, me contrata usted a mí y yo... Yo voy a su empresa a recoger papel y todo el cuento. Y yo le contraría desde acá. Y es mucho más favorable para el empleo o para las personas. Exactamente. Entonces, por eso hay donde uno se puede independizar. Es mucho más accesible tener un personal por abogados. Ya es muy diferente cuando, digamos, vas a tener una persona que sí va a ser esencial en la cadena de su ministro. Según el caso de nosotros, una persona operación que no la vamos a tener por abogados. No, no, no. Porque esa persona es esencial en la cadena de su ministro. Nada, eso. Un contador se puede tener por usorcio. Pero una persona, un jefe de bodega, por ejemplo. Bueno, no es ocasional. ¿Ah? Es ocasional. O sea, no se requiere... No, usted me hace un contrato. No, porque si una contabilidad es permanente, usted me hace un contrato a mí y yo le cobro tanto. Pero ya no tiene prestaciones sociales, nada. Yo solamente me encargo con mi empresa a prestar el servicio de contadoría. Diferente a un almacenista o un bodega. Hombre, ¿cómo va a tener un usorcio ahí? ¿Ah? Que le toca estar ahí, sí. Exacto. Ahí creo que yo creo que lo usorcio es utilizar otra herramienta para abaratar casos en la empresa. De hecho, digamos que también las agencias de ahora es que pueden ser subcontratadas por nosotros mismos, ellos también tercerizan por todo. X servicios en Puerto, porque en Puerto hay unos operadores portuarios. Entonces, la gente ahora no puede ser operador en Puerto, ahí lo tercerizan. Eso es una cadena. Y así funciona. Y ojalá algún día, cuando ustedes vean conversaciones internacionales, yo sé que hacen, o le hacían un viaje a Puerto de una aventura para que vean toda esa cantidad de cosas que... ¿Ah? Claro, ¿no? Y que usted dice, uy. Es como, mira, para que me entienda. Usted ve la cabaza. Usted ve la comida a volumen. Usted ve lo que usted en la galería aquí ve el atado de tomate, ve el bulto, ve la caja, ve el bulto, eso es grandísimo. Haga de cuenta usted ir al puerto, usted ve esos contenedores y eso ve hasta sal. Hay sal, hay trigo, hay café. No se pierda eso. Como que nos brillan o no una cosa. Ese es hermoso. Los que están estudiando comercio internacional, se erizan. Yo creo que se erizan. Yo he la contadora, a mí me llevaron a ver eso. Pero se erizan. Uh, no se pierda eso. y bajarse uno del carro que lo transporte y usted está parado al lado de ese monstruo y con todas las épocas con tener las pilas para arriba son muy bacanas pero dice para ver que usted es animal es muy chévere bueno, entonces creo que quedó claro ustedes que saben por primera vez que es el usor quedó claro es una herramienta para usted abaratar costos y hay cosas que sí cosas que no entonces la desventaja no nos podemos encontrar en qué parte señorita Karen veamos lo que dice el módulo desventajas dice aquí dice desventajas vamos a ver si es verdad estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor externo de pronto yo como usor si yo no tengo por qué aportarle a él ideas yo solamente él me contrató para un servicio porque no hay mi empresa la serie que tiene es él ah bueno eso fue una desventaja porque si usted se pone una persona hay 10 plantas de pronto ese va a dar su valor agregado y va a poner ideas vean por qué no hacemos eso o lo otro bueno, hay una desventaja porque si uno cumple pero no hay como un sentido de pertenencia cumpliendo mi labor y me limito a esa labor la empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades para innovar los productos y procesos también puede ser un contador usted me da todo a mí usted se olvida de la vía yo pago a mi contadora y ya me responden con todo mientras que el plan usted es demetido vean ¿qué es eso? ¿qué estás haciendo ahí? exacto bueno el suplidor externo al suplidor externo aprender y tener conocimiento del producto en cuestión existe la posibilidad de que los use para empezar una industria propia y se convierta en un ya la pasaba ah mire es una desventaja uy se me gusta como bueno digamos que nos ha pasado en el sentido de que pues nosotros estamos desarrollando el departamento de comercio exterior y a futuro aparte aparte del departamento de comercio exterior queremos independizar porque digamos que queremos que sea una empresa aparte pero que no solamente preste el servicio del departamento de comercio exterior sino que también sea una agencia del departamento entonces eso ya se va a convertir en un grupo de empresas que para digamos que para los aliados estratégicos que tenemos en este momento esa empresa va a ser una competencia claro ahí es una desventaja es como bueno ahorita con el benchmarking vamos a mirar que tenemos allí en esa cuestión yo diría que sí es un riesgo claro de pronto en todo claro es más yo como contador usted me va a todo lo contrario yo que el negocio es bueno uy venga ¿cómo se hace? sí aunque ahora con el benchmarking vamos a mirar que eso está mandado a recoger hay unas estrategias que son internas diferente fuera por ejemplo Coca-Cola tiene una fórmula esa fórmula era de millonadas aquí no eso sí es diferente hasta ahí no llega alguien que va a entregar la fórmula venga hágame usted esto para que no quiera trabajar eso ya no se delega eso hay que tenerlo allí bueno bueno y alto costo dice el costo ahorrado con el uso de los oros puede que no sea el esperado de pronto usted tiene ahí puede ser el agente de aduana si sale mucho trabajo yo creo que es mejor tenerlo acá porque si eso es mucho la demanda es no pues ahí dice mira eso lo que el costo ahorrado lo que busca es ahorrar en los oros dice ahí pues puede que no sea el esperado o sea lo que yo me pienso ahorrar sí profe lo que ya tenga planeado para ahorrado ya que cuando la persona haya tenido una planteación ya como que o sea a la final ahorrado pensaba para hacer lo que realmente quiere llegar a hacer ya o sea los resultados van a cambiar le pueden pueden pasar muchas cosas de verdad pueden que los que nos salga como quiere o sea sí cosas que que de pronto haya pensado pero no como realmente pensó ahorrando ok está bien Dayana que quiere aportar Dayana nada siga digamos que el yo no se lo voy a entregar por ejemplo a una agencia de aduanas que salió ayer obvio es como la carne del otro yo tengo que buscar un alianza que me ofrezca un servicio triple A obvio y tampoco voy a arriesgarme a perder un cliente potencial simplemente por una tarifa o mal trámite por una buena tarifa barata entre comillas a una calidad de servicio que es lo que digamos buscamos en el medio en este medio y por lo que digamos a raíz de la encuesta es lo que muchos han recalcado frente a otro agente de carga la calidad de servicio que hay porque muchas veces y nos lo han manifestado los clientes llaman a los teléfonos de los servicios al cliente y no les contestan los teléfonos entonces no tienen una respuesta oportuna así sea para que le digan use the time use the time espérenme yo averiguo a ver qué pasó ¿sí? que es te ponen a voltear sí, lo ponen a voltear a uno a veces por una abogada pero lo que el cliente quiere es una calidad de servicio puede que sí, la tarifa es un poquito alta pero eso no se compara a la calidad de servicio que yo le estoy brindando sí, es como yo fabrico un pupitre y le pongo una tubería más delgadita para que doble con todo entonces no va a dar buena calidad entonces ahí también hay puntos de calidad me imagino uno tiene que empezar a hacer ese escondeo de proveedores a los que va a traer a ese usor el uso es muy diferente de la maquila ¿cierto? la maquila es diferente sí, porque lo que usa es la zona franca ajá el usor sí, no porque el usor sí es un servicio es un servicio si la maquila es hágame esto yo no lo puedo hacer hágame la capa y lo hacen en zona franca para evitar unos impuestos porque mientras yo estoy en zona franca es como una embajada está en un territorio del exterior del territorio nacional la toda carrera en zona franca es porque está en zona franca está en un modelo de maquila para escortación mientras estén en la zona franca no va a pagar impuestos pagamos de caja sí, los gastos después de zona franca pero no va a pagar los impuestos de nacionalización y los trámites de cargando muy bien bueno ahora vamos a ver el Benz Martín Dayana te quiero escuchar o se va a ir sin nota cada clase saca una nota de la participación de acuerdo a lo que aporten a la clase ya está viendo la dinámica ha funcionado porque se han preparado su clase hace sus diapositivas y quiere hacerlas bueno ellas han preparado unas buenas cosas y Dana también todos han sacado buenas notas ¿por qué? porque aportan la clase y todos aprendemos entonces entre todos construimos el conocimiento yo hago así con las materias teóricas cuando llegamos a la contabilidad 1 van a ver que cambia el estilo a una parte más magistral ¿ya? bueno ¿ves Martín? ¿ves Martín? ¿quién? Dayana Dayana, ¿verdad? oh, complicadísimo pero puede hablar ¿no? Dayana Dayana bueno Steven ¿qué investigaste sobre el benchmarking? José Sebastián profe después yo investigué lo siguiente ¿montañera? no señora pradera tiene buena señal ¿dónde vive usted? lomitas 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 pero bueno ah bueno Dayana te perdono dale bajar dice que es una de las técnicas de negocio más conocidas eficiente es eficiente y no se ciñe a un área determinada ni el tamaño de una organización de una tabla de de una tabla de de una tabla de de una tabla de repetí otra que no te estamos escuchando dale ¿no? dale enrumbado no sino que se fue la señal y estábamos rajando de Dayana y usted estaba hablando dale dale es una es una de las técnicas de negocio más conocidas y eficientes y no se ciñe a un área determinada ni el tamaño de una organización una vez recopilada la información permite medir productos servicios y prácticas contra los principales competidores o aquellas organizaciones reconocidas como líderes en la industria eso quiere decir que realiza una comparación entre vuestra empresa y la competencia directa e indirectamente así como también con comercio líderes en otras industrias o mercados con la finalidad de determinar cuáles son sus mejores estrategias para utilizar la de nuestra organización bueno listo ¿qué dice Steven? profe dice que la intención es aprender de la experiencia de los demás para mejorar tu propio desempeño contrario a copiar esto te permite esto te permitirá diferenciarte de los demás de una manera efectiva el benchmarking es un proceso continuo que ayuda a las empresas a mantenerte a la vanguardia e innovar en un mundo de constantes cambios por eso exige aprendizaje constante y adaptabilidad ¿qué opinas? ¿es bueno o es malo? es bueno porque ahí uno empieza a ver lo que es como las debilidades que tiene en ciertas áreas entonces me parece que es bueno porque ahí uno va viendo como que bueno estoy fallando en esto entonces vamos a tratar de mejorarlo para dar una mejor productividad lo que discúlpeme los datos ya he dejado que se está cortando a veces seguido no sé a veces los debo de escuchar bueno ya tranquilo que ya lo escuchamos muy bien gracias va a hablar Daylan Daylan ¿no? ¿no? ¿ya no? ¿así es así? sí a por fin lo que entiendo es que es como las herramientas que una empresa porque hay más competencia no solo en los locales sino también en los mundiales y que pues son como estrategias que tienen que buscar digamos cuando se habla de productos ¿no? como mejorar la calidad ver que que les favorece para los costos no lo dicen en todos casos como ahorita es mejor servicio o a los clientes ¿no? o productos el benchmarking es una razón para ti es para saber cuáles son los efectos positivos y negativos de la empresa ¿tana? profe esta herramienta consiste en hacer una comparación entre el negocio y la competencia así como son comercios así como con comercios líderes en otras industrias o otros mercados son las intervenciones de estudiar y analizar cuáles son las estrategias tan nuevas y de ser posible aplicar en tu propia empresa lo que yo siento es que es como una estrategia que le voy a a ver yo digo como a administrar esa empresa así que ellos me decían que métodos les puedo dar para ser mejor para que crezcan su vento más fácil entonces yo investigo y vamos a ver pero es que les comparto es que esa empresa tiene esta cantidad hace esto o sea son las mismas pero es lo mismo pero les comparto como el material de este a este por eso es que tiene más probabilidad de bien entonces es como les comprecia como igual para igual para crecer en el mercado eso es es muy importante porque eso me permite como empresario mejorar mi servicio mejorar mis productos ante la competencia claro como que hace que si jamás en la empresa no como es que para mi el best marketing de producto es el modelo de servicios es conocer la debilidad de tu competencia para si mismo generar la fortaleza de tu compañía si también es otro aspecto mirar las debilidades o ver lo que ellos tienen para copiar para copiar dice no importa para el best marketing es el proceso de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus procesos best marketing no significa espiar o solo copiar está encaminado a conseguir la máxima eficacia en el servicio de aprender de los mejores y ayudar a moverse desde donde uno está hacia donde quiere estar entonces la pregunta yo digo bueno usted está bien usted puede aprovechar lo que no tiene la competencia para mejorar por lo menos te pongo un ejemplo hay una compañía muy grande en Cali que era Panalfina no se si la digas se escucha claro ese era un agente de carga enorme en el mundial un monstruo un monstruo de un agente de carga eso lo absorbió otro grupo que se llama DSV quedó como DSV Panalfina ¿qué pasa con esa empresa? es un monstruo de compañía tiene la infraestructura que uno quiere para el negocio pero ¿qué se debe a ellos que nosotros podemos mejorar la atención oportuna al cliente? no a todos los clientes de la tienda entonces ¿qué hacemos nosotros? Panalfina y acá los consentimos ¿y qué es lo que busca hoy en día todos los agentes de carga evolucionar a operadores económicos autorizados y entonces se olvidan de que hay unas mitimes que ellos van a crecer y ellos son los que le dan de comer esas empresas que apenas están empezando ¿sí? como por ejemplo una gente de carga como nosotros y nosotros somos jóvenes y damos seis años en el mercado pero nosotros ¿qué hacen? nosotros no nos fijamos en la gente de carga muy grande entonces nosotros reconocemos todos esos pequeñitos que ellos dejan olvidados o rezagados y lo hacemos crecer por ejemplo aquí en palma hay un señor de la galería que es un cliente que empezó desde el contenedor número uno con nosotros y ese señor se fidelizó con nosotros y es muy bonito verlo crecer que el cliente pues queda enorme y es o sea se me va a dejar vente lo que se quiera pero pero yo entiendo dígame yo pienso es que yo yo pienso como que no se trata como de copiar lo que está haciendo tu competencia sino como aprender de los líderes para implementar pues para implementarlo usted en su empresa como mejor o sea como añadiendole mejoras pero no eso es ajá usted como que funciona más enferma eso es ay no eso nos ayuda también a ser innovador sí de pronto aprovechando de lo otro lo que yo se digo es en qué momento yo hago el best marking o sea en qué momento o cómo sería la estrategia para yo darme cuenta de cómo ellos hacen tal cosa la gente es muy celosa ¿no? en los problemas muy celosa entonces por ejemplo a este esfuerzo también le pueden estar haciendo el best marking la empresa estaba estaba avanzando entonces venga que tienen ellos que no tenemos nosotros entonces ¿cómo lo hacen? ¿cómo? ¿un espía o qué? no se sigue te ponen un cliente o te contactan y te dicen vamos ¿qué es un informe de esta carga? ¿ya? por ahí se le peguen exacto pero entonces no quiere decir que es una competencia leal no sea es el best marking que yo puedo mirar que tiene que no tengo yo y que me falta menos es que cuando hay competencia es que cuando hay competencia exacto el consumidor siempre hay competencia que va a ganar el consumidor porque usted le quiere ganar el precio el precio en calidad bueno infinidad de variables que uno va a decir bueno ¿qué pasa? ¿no? muy bien aquí ya hay un best marking interno competitivo funcional genérico ¿cuál le llamó la más atención? ¿nié uno? un funcional ¿por qué? porque referente a todos los competidores directos y directo y buscar reconocer la mejor práctica ¿la mejor qué? práctica la funcional muy bien el genérico ¿qué pasa? en otras empresas y bueno listo ahí tenemos a traer la memoria tenga en cuenta que actualmente las empresas se enfrentan a mercados globales que les presentan retos cada vez más grandes entonces en el módulo usted va a encontrar esas pistas de aprendizaje como para profundizar entonces hay un ejercicio dice aquí ya como que hay un resumen de lo que hemos visto hasta la fecha entonces dice por ejemplo que la teoría ¿lo hicieron? bueno entonces vamos a hacer la pregunta la teoría de las relaciones humanas es también conocida como la escuela administrativa B la teoría de la personalidad C la escuela de comportamiento y de la escuela sociohumanista ¿sí? ¿vieron la respuesta o sea ¿vieron la respuesta? ojo con los pensadores que necesitamos tenerlo bien claros la teoría de las relaciones humanas se caracteriza por énfasis en la estructura énfasis en las tareas énfasis en el factor humano énfasis en las personas es que personas y humanos se pueden confundir bueno pero es humano ¿cuál de los siguientes principios no hace parte de la teoría de las relaciones humanas? A la necesidad de humanizar y democratizar la administración B desarrollo de las llamadas ciencias humanas C las ideas de la filosofía pragmática y D las conclusiones del estudio de Henry Fayol sí he buscado otra cosa bueno también ¿lo hicieron así o viendo las respuestas? eso es bueno pero no auto-evaluarse ¿no? ¿sí? ¿de cuántas? oh 12 malas de 16 no ah ah bueno ¿usted cómo le fue? bueno o sea que hemos ha sido productivo lo que hemos aprendido ¿no? eso también está en el módulo bueno aquí está vivía con la respuesta ¿no? pero bueno lo importante aquí no es que usted vea la respuesta sino que usted auto-evaluarse eso tiene un sentido ¿cuál es? bueno listo no lo va a complicar haga el cuestionario y usted vea la respuesta auto-evalúese como está bueno entonces bueno ya pues prácticamente viene el entorno organizacional es que también hay un taller no 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 eso eso está hablando Karen y él está hablando de los talleres ajá ah por laón Karen se me metió por ese lado el taller el entorno organizacional una de las más importantes en el estudio de la administración ocurre cuando los investigadores dejan la parte del estudio es cómo estudian con los administradores en el comportamiento de la organización para examinar la manera en la que se controlan las relaciones de la organización con el ambiente externo a esto se le llama el entorno organizacional el cual abasta las fuerzas y condiciones que operan fuera de los límites de una organización pero que inciden en la capacidad de un administrador para adquirir y utilizar recursos los recursos del entorno organizacional incluyen la materia prima y los trabajadores capacitados que requieren la organización para producir bienes y servicios así como el apoyo de ciertos grupos como los clientes que compran estos bienes y servicios y proveen recursos económicos de la organización concepto de los sistemas abiertos en la década de 1960 Daniel Katt Robert Kamm y James Thompson producieron uno de los conceptos más influyentes para explicar cómo afecta el ambiente a una organización estos teóricos postularon que una organización es un sistema abierto que toma recursos del exterior los cuales convierten bienes que devuelven el entorno para ser adquiridos por los clientes en la etapa de insumos una organización adquiere recursos como materia prima dinero y trabajadores capacitados para producir bienes y servicios y cuando la organización reúne los recursos que necesita comienza la conversión en la etapa de conversión la mano de obra recurre herramientas técnicas y máquinas adecuadas para transformar los insumos en productos bienes y servicios y servicios terminados como automóviles hamburguesas o viajes a Hawái en la etapa de salida la organización hace que curar los bienes y servicios terminados en el ambiente externo para que los clientes lo compren y paguen sus necesidades el dinero que recibe la organización por las ventas de los productos le permite adquirir más recursos con lo que está violenta porque la organización toma algo de medio en el que habita y se relaciona con él para sobrevivir en otras palabras la organización está abierta a los otros por lo contrario el sistema cerrado está contenido y no es un reflejo de los cambios que se dan en el exterior las organizaciones que operan con los sistemas cerrados las que no interaccionan con el ambiente externo y las que no adquieren insumos experimentan la entropía que es la tendencia de un sistema cerrado perder la capacidad de controlarse y por consiguiente se disuelve y se desintegra los investigadores que adoptan el sistema los investigadores que adoptan el concepto de los sistemas abiertos también se interesan en el funcionamiento articulado de las partes del sistema para favorecer la eficacia y la eficiencia a los teóricos de los sistemas les gustó decir que todo es mayor que la suma de sus partes con ello quiere decir que su organización tiene un desempeño superior si sus departamentos trabajan juntos en lugar de separados solo en un sistema organizado puede darse una sinergia de ese término se refiere a las ganancias que son el resultado de que individuos y departamentos coordinen en sus acciones y ello incrementa la eficacia y la eficiencia en la década ocurrió cuando Tom Born y J.M. Salker en Inglaterra y Paul Lawrence y Jake Lorsch en Estados Unidos formularon la teoría de las contingencias cuyo objetivo principal es que no hay una manera óptima de organizar las estructuras y los sistemas de control que eligen los administradores son contingentes de las características del medio en el que se desenvuelve la organización y de acuerdo con la teoría de las contingencias las características del medio inciden en la capacidad de la organización para obtener recursos para maximizar la probabilidad de conseguir los recursos de los administradores deben hacer que los departamentos en el que se desenvuelve en particular en otras palabras la forma en la que los administradores diseñan la organización eligen el sistema de control y los empleados dependen de las características del entorno organizacional pero ahí estamos ya empezando a hablar del organigrama ¿no? como yo lo diseñé ¿no? ¿qué dice Adán? ¿el entorno de la organización fue un papel importante en la existencia y el desarrollo de la empresa el propósito de comprender el entorno de la organización es identificar los factores que incluyen en el trabajo los factores pueden ser externos o internos en el entorno interno es el entorno interno particular con la que la relacionan a la empresa empleados clientes y otros está constituido por sus recursos y competencias los recursos se dividen en recursos tangibles que son aquellos que pueden ser cuantificados las competencias son una comunicación de recursos y tangibles complementarios con lo que se cuenta en la empresa innovación de la distribución en la producción con la organización tecnología con el marketing y el empleo en este entorno los grupos que ejercen influencia directa en las actividades de la organización están dentro del ámbito y responsabilidad de cada integrante otro punto de vista puede ser el balance entre el trabajo y la vida social es esta integración entre los compañeros mejorando la gente laboral y su desempeño el entorno externo se incluye aquí todas las acciones políticas jurídicas económicas sociales y tecnológicas externas que incluyen en la empresa sobre ella y su competencia son instituciones o fuerzas fuera de la organización relevantes para sus operaciones afectando su rendimiento toman insumos a través primas dinero mano de obra y energía los transforman y después lo regresan en forma de productos o servicios para la sociedad a la que atienden son dos tipos elementos de acción indirecta más el entorno afectan al clima en el que se desarrollan los videojones organizados que ejercen influencia directa en la actividad de la organización muy bien a ver ¿quién tenés ahí? no, sí yo no no sé que están en el ente no significa dios 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 hablan de los sistemas ¿no? el sistema abierto es que donde hay intercambio de energía y materia con el entorno encerrado donde solo hay intercambio de energía pero no hay materia con el entorno y el aislado no hay intercambio ni energía ni materia con el entorno y ahí te va a dar un ejemplo por lo menos el que yo vi es como decir está sirviendo en un vaso café entonces lo de la que se respira es normal ese sería el abierto le pones un plato o una tapa sería encerrado y dejarlo en el entorno sería como el aislado muy bien ¿qué más? Mancera no porque yo hasta no lo decidí o sea pues yo yo lo tuve en cuenta pero pues no lo decidí a punto bueno en el primero también hablan de la estructura mecánica y orgánica gracias le damos porque dijo sí pero yo lo que dije la estructura mecánica ¿qué es lo que dije? inspirados en los principios de organización y administración de juego y partió todo un bono y G, M y Stalker pusieron dos formas básicas en que los administradores pueden organizar y controlar las actividades de las organizaciones para responder a las características en medio del ambiente de ser y es como por decirlo así como las ventajas de me pagamos en la parte ¿no? de la mecánica de las mecánicas perdón alta especialización departamentalización rígida clara cadena de mando tramos de control limitados centralización gran formalización líder organiza equipos intermuncionales equipos multiderácticos multiderácticos normalizados ¿vale? ¿vale? Yo puse que los sistemas de organización son todas las partes de una organización que funcionan juntas para un propósito común, para que la operación funcione con éxito. Los ejemplos de los sistemas de organización son la estructura, la visión, la estrategia y la cultura. Sistemas cerrados no presentan intercambio con el ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental, no reciben ningún recurso externo y nada, producen que sea enviado hacia afuera. En rigor, no existe sistemas cerrados. La organización con un sistema abierto puede entenderse como un conjunto de partes, donde cada parte se encuentra en constante interacción e interdependencia, constituyendo un todo cinéptico, orientada a ser un interdependiente y a su vez, en permanente relación e interdependencia de la gente. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos antes ahorita? Estudia, investiga también. Aquí habla del entorno organizacional y habla de una matriz DOFA. Esa matriz DOFA es importantísima para cualquier administrador. FODA, usted se llama FODA o DOFA, es lo mismo, ¿no? Muy parecidas. Estamos en la página 86. Entonces, investigar sobre la matriz DOFA. Y ahí, pues, aquí dice cómo se puede manejar. Pero esa matriz es importantísima a la hora de tomar decisiones. Lo que usted habla de las amenazas, las fortalezas, las debilidades que yo tengo, las puedo convertir en fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo tener bien claro qué es una matriz DOFA y en qué momento o cómo se puede operar, ¿no? Bueno, ese módulo es el que yo está... Está este. Vaya, ya la salió. La tupia. ¿Y entonces? ¿Y el Tormayo? ¿Y el Tormayo? ¿Y el Tormayo, sí? Para completar los pensadores completos. Ahorita hablamos de el Tormayo. Que es la parte humana, ¿no? La parte humanística. Ahí ya ahorita les mostro. ¿Ah? ¿Y el experimento? Sí, también. Ya vamos a hablar de él. Voy a plantearlo dentro de los ocho días. Ese módulo, mire que ese módulo dice aquí, dice Ingeniería Industrial. Y aplica, mire que ahí va a fallar. Ustedes como Ingeniería Industrial van a analizar procesos, ¿no? Por ahí hay uno ahí, el diagrama de PERS, que te dice cuándo se da un cuello de botella. Y que investiguen también sobre eso. ¿Qué es el diagrama de PERS? Pero no nos lo va a preguntar, eso ya es de producción. El diagrama de PERS. Está el diagrama de GAN, que más adelante lo veríamos en auditorías. El diagrama de GAN se utiliza para organizar el tiempo. De tal fecha a tal fecha hago esto. De tal fecha a tal fecha hago esto. Se hace un excel. Diagrama de GAN. Eso lo veremos más adelante. Y el diagrama de PERS, que es cuando usted en una producción, mire, o una ruta en la cual no se dé un cuello de botella. En la producción por procesos. Bueno, ese es otro cuento ya. Entonces, este fue el que yo trabajé en la... Se lo voy a regalar al WhatsApp, se lo voy a mandar a los números suyos. Ahí están apuntados, ¿no? Bueno, ahora se me notan. Entonces, yo dije, bueno, yo te encontré yo. Ya vimos el desarrollo organizacional. Hablaron de la parte jerárquica y todo. En este módulo que nos va a mandar ahora al WhatsApp. Es en la página. Para que apunten allí. Está en la página... Bueno, empiezan a leer como el contexto, ¿no? Desde la página 54. Como un poquito hacia atrás. La 56. Y aquí habla organización funcional. Y empezan a hablar de las ventajas, desventajas, inconvenientes, organizaciones. Los comités más usuales son... Ahí es donde usted tiene más herramientas para investigar. Para investigar. Entonces, ¿qué es un organigrama? Clases de organigramas. Mira, aquí está, ¿verdad? La página 58. Clases de organigrama, organigrama verticales, organigrama horizontales, organigrama circulares, organigrama escalar, niveles jerárquicos, crecimiento vertical y horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre los ocho días? Si ya tiene una empresa creada y ya tiene el organigrama, venga y lo explica. ¿No? Ya lo deben de tener, ¿no? De buen estético como presentar. Ah, bueno, listo. Pero como ustedes no dan una empresa, ustedes se van a idear una actividad económica. Por ejemplo, les voy a mandar este módulo. Desde la página 55, lean. Y ahí ustedes me investigan. Ah, ¿qué es un organigrama horizontal? Para, para. Bueno, me gustó la atención. Voy a hacer esto. O sea, dentro de ocho días vamos a jugar a que somos administradores. Ustedes, para tener más argumentos, van a investigar. Lean. A ustedes dos. Investigan sobre Henry Fayol. Llámenme a los pensadores. ¿Cuáles son? Henry Fayol. Ferry Taylor. No, Carlos Mar. Carlos Mar no. Y el Tomayo. El Tomayo. Ustedes. Henry Fayol. Ferry Taylor. Taylor. Ray Mattar. Ferry. 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 Con T-A-I-L-O-R. Ahí lo encuentro. Alan Smith. Max Weber. Max Weber y el Tomayo. Max Weber y el Tomayo. Es para que ellos son, ellos tienen unas teorías administrativas, ¿ya? Entonces, jóvenes de la casa y acá. Ay, ¿no estoy compartiendo? No, profesor. Esperá, te comparto, pues. Aquí hay un módulo que les voy a mandar ahorita al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ese módulo es otro fundamento de la administración, pero dirigido a los ingenieros, a los C. A los ingenieros industriales. Entonces, desde la página 50, empieza la idea hacia abajo hasta la 58. Van a ver qué tipo de granigramas hay, cómo se hacen los granigramas, qué son, qué es el orden jerárquico. Mejor dicho, la idea es que dentro de los ocho días ya todos van a tomar el rol de administradores. Entonces, miren una actividad económica y usted, pónganse en el rol de administradores y tengo esta empresa y esta empresa hace esto, esto, esto y esto. Voy a armar mi granigrama. ¿Ya? Entonces, ese sería el trabajo para dentro de los ocho días. Cada uno va a exponer con diapositivas, mi empresa, ahí y van a hacer, ojo, la misión y la visión de esa actividad económica o de esa empresa que ustedes van a crear. Pues, así sea, sí, mental. Si usted está de pronto en el internet, se encontró con una empresa que tiene todo eso, pero usted viene y me lo explica. ¿Por qué es que no lo lleguemos para estar allí y hay que saberlo explicar? Hay una línea de mando, una línea de consejería, una línea de ya. Si usted me lo explica bien, bueno, hágale. Pero si usted utiliza la creación también, él ya tiene la ventaja que tiene su empresa y ya desarrolla su, ya lo tiene desarrollado y nos lo va a explicar, ¿no? Entonces, dentro de los ocho, ese es el tema. Ya el módulo lo acabamos porque ya dentro de 15 es el parcial final. Entonces, vuelvo y le digo, vamos a ver qué vamos a hacer de acuerdo a todo lo que usted me trae. Uy, aprendieron. Vamos a ver cómo estamos en el final. ¿Listo? Importante tener bien claro eso, ¿no? En una empresa. La misión que es, la visión que es. ¿Qué dice Karen ahora? ¿Ya durmió? ¿Se tomó la pasta? No, probó, se afónica. Uy, claro, habló mucho hoy, se esforzó. Bueno, ¿le quedó claro entonces lo que vamos a hacer? Karen Becerra, Sebastián Fajardo. Sí, señor. Sí, profe. Y Steven Velázquez, ¿se entendieron? Yes, profe. Y el que está enrumbado, Sebastián Fajardo. Sí, sí, sí. Ya. Y el calladito y voy a estar tumbado. Bueno. Yo a ustedes todos los voy a colaborar. Ya, espérenme un minuto. Yo voy a grabar. Nos vemos dentro de ocho días. Entonces, ojalá ya estemos todos aquí para que tengan su disposición. La presentemos en la pantalla y todo el cuento. ¿Listo? Pero si mi amiga Karen tiene que quede hace catorce días en la casa, quédese en la casa de los catorce días. Ay, no, profe, yo no tengo nada. Ah, bueno.